Disyuntiva presenta la iniciativa del fiscal carnal, pues ya nos imaginamos lo que será esta iniciativa para eliminar el fuero legislativo, que entre lo que se ha adelantado, pues va a mantener esa supuesta inmunidad, mientras el acusado, si es algún servidor público o legislador, se le comprueba su culpabilidad, cosa que le puede dar el margen para poner pies en polvorosa al señalado. Se vio en el caso del diputado este de Hidalgo, que provocó una muerte, y mirelo, ahí está, tan campante y como si nada. Entonces, si ese fuero legislativo no se delimita a lo que originalmente fue creado, que es para proteger el libre actuar, pensar y decir de los legisladores nada más, no tiene nada que ver con una licencia para delinquir, pues estaremos viendo un acto más de gatopardismo de lo que será la 4-3, la 4-T, más bien que por ahí viene ya en ese mismo sentido. Cambiar supuestamente las cosas para que todo siga exactamente igual.